Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de condicionales y opcionales en el mundo de Java. Pero antes de comenzar vamos a hablar sobre una frase, como siempre, en la cual Arthur Summerfield, en 1959, dijo lo siguiente. Antes de que el hombre alcance la luna, el correo será enviado en unas horas desde Nueva York a California, Inglaterra, India o Australia, con misiles guiados. Estamos en la era del misil correo. Bueno, como pensáis, pues aunque no es en el misil correo, en la actualidad, en la era de Internet, va muchísimo más rápido que ese modo misil. Y la otra opción que tenemos es con el avión, ¿verdad? Bueno, pues empezando con esta frase vamos a empezar a ver qué son las condicionales. Así pues, en el contenido que vamos a ver a lo largo de esta clase, pues veremos condiciones múltiples, condicionales anidados, bloques switch, bloques switch anidados. Bueno, vamos a ver esto, pero primero vamos a ver qué es eso de una condición, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de condición, estamos hablando sobre una decisión a tomar. Es decir, vamos a ir hacia la izquierda o vamos a ir a la derecha. Vamos a subir o bajar. Vamos mientras, ¿de acuerdo? Hacer una condición es tomar una decisión, izquierda o derecha, una de ellas, ¿vale? Entonces, la estructura que vamos a ver para esta condición, pues sería la básica, ¿de acuerdo? Es decir, el if. En este caso, al tener varias condiciones, pues tenemos estas posibilidades de anidamiento unas con otras, ¿de acuerdo? Si acordáis, sabemos hacer la normal, pues esta sería anidando. Es decir, si el módulo del número entre 2 es igual a 0, el módulo es el resto, ¿de acuerdo? Dividiendo divisor, cociente resto. Pues, si el resto es 0 cuando dividimos entre 2, ¿vale? Entonces, decimos que el número es par. Si no, si el número es mayor que 5, decimos que no es par pero es mayor que 5. Y, en otro caso, ¿vale? Es decir, si no es mayor que 5, es menor o igual que 5, ya sabéis, pues decimos que no es número par ni mayor que 5. ¿De acuerdo? Como veis, estamos anidando con el if diferentes posibilidades, ¿de acuerdo? Bien, pues esto sería la condicional básica, ¿vale? ¿Cómo lo podemos pasar a nuestra aplicación? Simplemente, ¿vale? Simplemente tenemos que hacerlo, escribir el código. En este caso, todo lo estamos haciendo dentro del main, ¿de acuerdo? Pero lo podemos hacer en cualquier otro lugar. Estamos creando algoritmos, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo primero que he hecho es crear nuestro tema 6, en este caso, y crear una aplicación de tipo Java. Pues, simplemente declarando un tipado, ¿vale? Tipo número, donde lo inicializamos con el valor, por ejemplo, de 6. Y si ese número, ¿vale? Tanto por 102 es igual a 0, ¿vale? Luego, aquí tengo algo, ¿vale? Y a la derecha tengo otro algo, y en medio, como ya sabéis, pues esto es una igualdad, ¿vale? No es una asignación, sino estoy comparando lo de la izquierda con lo de la derecha. Luego, si eso me da verdad, entonces simplemente tengo que imprimir, es un número par. Y si no, ¿vale? Y si no, entonces el número no es par, ¿verdad? Entonces, si no, pues pongo la llave y digo, ¿vale? Él es un número impar, ¿vale? Esto ya lo sabéis hacer, esto es muy sencillo, lo único que ocurre es que en ocasiones necesitamos ir anidando opciones, ¿vale? Luego, como tengo aquí un bloque, dentro del bloque puedo meter más if, ¿vale? Por ejemplo, if num, if num es mayor a 6, entonces, ¿vale? Imprimo, ¿vale? Imprimo es mayor que 6. Y si no, imprimo es menor o igual a 6, ¿vale? Luego, es número par porque entra, ¿vale? Y además, si es mayor que 6, dice que es mayor que 6, y si no, dice que es menor o igual que 6. ¿Veis? Este if está dentro de otro if, ¿vale? Pero tiene su propia estructura. Si queremos que, en este caso, el número impar vaya hacia abajo, ¿vale? Y lo ejecutamos, ahora sí el número dice que es impar. Pero, ¿qué ocurre? Que quiero que me haga otra condición dentro. Luego, el se if, si número es mayor que 5, entonces, lo imprime, ¿vale? ¿Qué ocurre en este caso? Me dice que el número es impar porque es mayor que 5, pero si fuera un 4, entonces, me pone que es par, ¿vale? Y entra por este lado, ¿lo veis? Por el módulo. Pues, vamos a ponerlo un 3. Lo ejecutamos y no sale nada. ¿Por qué? Porque hay una condición que no hemos tenido en cuenta. Es decir, los impares que sean menores o igual que 5. Pues, el se, ¿vale? En cualquier otro caso, ya sabemos que esa es la condición, pues, no tenemos que poner otro if. Si ya lo sabemos, que esa es la que nos queda, pues, ya simplemente indicamos es número impar y menor o igual que 5. ¿Vale? Si el otro es mayor, en el otro caso sería menor o igual. ¿Vale? Bueno, luego, cuando ahora ya imprime, el número es impar y es menor o igual que 5. Sencillo, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a seguir viendo más posibilidades. ¿Vale? Pues, ya lo tenéis aquí. Y lo siguiente, pues, esa estructura de condicionales anidadas, ¿vale? Que ya la hemos estado viendo. Una estructura dentro de otra, ¿vale? Aquí tengo otra estructura dentro de otra. Tened cuidado con algo, ¿vale? Porque conforme yo he ido escribiendo, he ido más o menos intentando el código. Pero en ocasiones nos podemos encontrar llaves por medio porque lo hemos escrito mal, etcétera, etcétera. Imaginad que me ponga a escribir de esta manera, ¿vale? Donde no tengo apenas sentido de lo que estoy poniendo, ¿vale? Bueno, pues, en esos casos, botón derecho, ¿vale? En la zona del bloque y le damos a format, ¿vale? Automáticamente te lo pondrá todo intentado en el estilo que tiene, en este caso, NetBeam. Si tenéis Eclipse, pues, con Eclipse también tiene su posibilidad, ¿vale? Bien, pues, con esto tenemos las diferentes estructuras con Eclipse múltiples, Eclipse anidados y demás. Lo siguiente que vamos a ver sería, en este caso, Switch, ¿vale? ¿Qué tiene de SpecialSwitch? En este caso, en vez de usar IF, si año es mayor o igual de 10 y año es menor o igual que 20, en caso de que el año sea 17, imprimo esta zona, ¿vale? Imprimo, esto fue el año pasado, 20 más el año 2017, pondría, ¿vale? El BREAK es para terminar el bucle, ¿vale? Para terminar la condicional. Si no ponemos BREAK, sigue con la siguiente línea. Y así, sucesivamente, hasta llegar al final del todo o al primer BREAK que encuentre, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué tiene que tener de especial ese tipado que ponemos dentro del Switch? Lo que tiene que tener de especial es que solamente los tipados que soporta son los tipos primitivos, BITE, SHORT, SHAR y también el INT. Además de los tipos primitivos, también soporta el tipo objeto string, ¿vale? O sea, la clase string y los tipos enumerados. Además de todo esto, también soporta los envoltorios, los wrappers, sobre los tipos primitivos que hemos comentado. Es decir, el CARACTER, el BITE con la B mayúscula, el SHORT con la S mayúscula o el INTEGRER, también con la I mayúscula, pero en el caso de primitivo es INT, ¿vale? Bueno, pues, así funcionaría el Switch de manera muy, muy sencilla, ¿vale? Vamos a ver ahora un ejemplo con Switch. Tal como hemos comentado, pues, lo único que tenemos que hacer es añadir el Switch y con la variable que queremos hacer ese Switch, ¿vale? Bueno, pues, tenemos Switch, en este caso NUM y en caso de, sería la frase, ¿vale? En caso de que el NUM ocurra lo siguiente, ¿vale? Lo que ocurra en este bloque, pues, en caso de que sea un 3, vamos a aprovechar que tenemos ya puesto el 3, pues, vamos a imprimir por pantalla, pues, tenemos un 3, ¿vale? En caso de que sea un 4, vamos a imprimir por pantalla, tenemos un 4, ¿vale? Y en otro caso, default, pues, default, pues, imprimimos por pantalla, tenemos otro número, ¿vale? Bien, como veis, si yo ejecuto esto, pues, va mostrado por pantalla, tenemos un 3, un 4, tenemos otro número, ¿no? Pues, simplemente, vamos a, para que veamos, para que lo veamos solamente eso, pues, vamos a salir de la aplicación, que termine en ese punto, ¿vale? Con el estado correcto. Bien, pues, en este caso, está pasando por todos lados, porque no tenemos el BREAK. Como hemos comentado, el BREAK lo que va a hacer es parar en ese lugar. Ha llegado el 3 y hace el BREAK. Si tenemos un 4, pues, como veis, va al 4 y va a otro número. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos el BREAK en ese sitio. Y el último, como es el último, pues, no necesita el BREAK, ¿vale? Pues, de esta manera, trabajamos con ello. Como veis, vamos a darle al FORMAT para que lo ponga correctamente y ya tendríamos el SWITCH montado. Recordad que este tipado puede ser entero, puede ser un carácter, puede ser de tipo BITE o SHORT, ¿vale? Cualquiera de ellos, también puede ser una cadena o un enumerado. Bueno, pues, terminamos esta clase con una frase de Henry Petrosky y te damos la gracia por haber asistido a ella y te esperamos en el próximo curso, en el próximo capítulo de nuestro curso de iniciación a la programación en Java. Así pues, bueno, os leo la frase, el logro más impresionante de la industria del software es su continua anulación de los constantes y asombrosos logros de la industria del hardware. Lo dejamos con Henry Petrosky, espero que os haya agradado el episodio, la clase de hoy y, bueno, nos vemos en la siguiente semana. Chao.